...extraños con los brazos abiertos, el tan conocido calor caribeño. Ese es un condimento que no se vende en el mercado, y que es muy típico y muy característico del caribe. Yo tengo mucha fe en el porvenir de nuestro pueblo. Ustedes son los que van a ver mucho más que nosotros, el mañana. Según el mandatario cubano, quien afirmó que no conoce a fondo los estatutos del acuerdo energético que firmará el lunes en el Palacio de Miraflores, lo realmente importante no es este acuerdo en sí, sino el intercambio que ya se está dando y la preocupación de las naciones caribeñas por surgir como una potencia unida. En eso confían nuestros mandatarios. El mandatario cubano tampoco pudo esconder su fascinación y admiración por el desempeño político de su anfitrión. Desde las dos de la tarde y hasta casi las nueve de la noche de este jueves, el presidente cubano estuvo en territorio barguense, provocando un verdadero huracán en esa región. Y esta es la información más importante ocurrida en las últimas horas. Parece que las cacerolas, las luces encendidas y el vestir de negro no han causado impresión alguna al presidente de la isla caribeña. Su visita se ha desarrollado con normalidad y tan es así que el Castro se siente como en un mar de felicidad. De cualquier día me mudo para Venezuela, pues se parecen tanto ustedes a nuestra gente, que yo lo mismo puedo estar aquí que allá. Y es que si hay algo que caracteriza a nuestro pueblo es esa tendencia a recibir a propios y a extraños con los brazos abiertos, el tan conocido calor caribeño. Ese es un condimento que no lo pueden, que no se vende en el mercado y que es muy típico y muy característico del cariño. Yo tengo mucha fe en el porvenir de nuestro pueblo. Presidente, ¿en qué cuadro? Ustedes son los que van a ver mucho más que nosotros el mañana. Según el mandatario cubano, quien afirmó que no conoce a fondo los estatutos del acuerdo energético que firmará el lunes en el Palacio de Miraflores, lo realmente importante no es este acuerdo en sí, sino el intercambio que ya se está dando y la preocupación de las naciones caribeñas por surgir como una potencia unida. En eso confían nuestros mandatarios. La llegada de los presidentes, una extensa movilización policial. Estamos apreciando al presidente cubano, Fidel Castro, quien llega en este vehículo. Va a proceder a descender de este vehículo. Llega el presidente Fidel Castro. Presidente Castro, estamos en vivo para Venezuela en la televisión, en el canal del Estado. Estamos apreciando al presidente de la República de Cuba, Fidel Castro, en este momento, cuando ingresa al Salón Bolívar, donde se va a llevar a cabo la transmisión histórica a lo presidente, transmitido en vivo en directo por la Radio Nacional de Venezuela y venezolana de televisión. Los honores, por parte... Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, comandante en jefe, Fidel Castro. Llega el presidente de la República de Cuba, comandante en jefe, Fidel Castro. Llega el presidente de la República de Cuba, comandante en jefe, Fidel Castro. no ok vamos a escuchar los honores del presidente ahora sí ingresan los dos el salón bolívar este salón bolívar invitado en el corazón de el campo de carabobos específicamente en el salón bolívar se va a llevar a cabo la importancia de la visita de los acuerdos que se están haciendo están haciendo o se harán y se firmarán mañana estos acuerdos energéticos y un acuerdo interal el cual se va a firmar sin embargo nosotros vamos a ir a máster y recordamos como me dicen continuo transmitiendo en vivo y en directo desde el campo de carabobo cuando ya va a comenzar el programa a los presidentes número 49 por demás es importante señalarlo y es el primero nos refería a su directora teresa maniglia el primero de a los presidentes tomando en cuenta que van a estar el presidente de la república hubo rafael chávez frías y el presidente de cuba fidel castro seguimos apreciando